El Ministerio de Industrias y Productividad que realizó una rueda de prensa para justamente dar a conocer los detalles de lo que será la primera feria multisectorial de BIPIMES y Artesanos que se realizará desde el jueves 31 de julio y el 1 de agosto. El Ministerio de Industrias y Productividad a través de la Dirección Zonal 5 de Desarrollo de BIPIMES y Artesanía tiene como misión promover la productividad y la competitividad de este sector y es por esta razón que en el Centro de Convenciones de Guayaquil se desarrollará la primera feria multisectorial este 31 de julio. El objetivo de esta feria es que los artesanos puedan promover sus productos ya que una de sus principales deficiencias es que no tienen donde comercializar los mismos. Hemos invitado a grandes cadenas como es mi comisariato, tía, supermaxi para que ellos puedan verificar la calidad de los mismos y puedan incorporarlos a las perchas, al mercado. La feria contará con 60 stands destinados 53 a BIPIMES y Artesanos y 7 a instituciones relacionadas con el desarrollo productivo. Antemano agradecemos al Ministerio de Industria y Productividad por crear estos espacios donde las pequeñas empresas pueden interactuar y dar a conocer sus productos. Dentro de las expectativas que tenemos como empresa es poder dar a conocer nuestros productos a las más grandes cadenas de comisariatos que van a estar presentes en el día de la feria. La expectativa es generar negocios a través de mi calzado y que las personas conozcan el producto que yo estoy elaborando. Tenemos un valor agregado al producto con materiales, usamos muy buenos materiales y diseños novedosos, diseños agradables y cómodos. Además se realizarán un sinnúmero de conferencias para que este sector conozca cuáles son las herramientas que ofrece el mercado para obtener más ventas.